¿Es no mezclar con agua? ¿No? Poquitas. Sí. Ah. Ah, o sea, un tipo de verde, ¿sí? Un, ah, sí. ¿Es muy escuro? Ah, sí, es esta. ¿Y el Chimane? Sí, sí. ¿Es de Perú? Quería ganar un artista a mí. Está yo, sí. Dale. ¿Qué dale? ¿Se salió ganando? ¡Gracias!